Aquí comienza Impacto. El Magazine de la Familia y el Transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos los televidentes que están en la sintonía en diferentes ciudades de Colombia. Les recuerdo que las personas que más compartan Impacto, las noticias judiciales de Colombia, pero deben compartirlo, deben hacerlo en los grupos de Facebook que tengan, no en su perfil de Facebook. Pues en el perfil sí es bueno que compartan, pero más es en los grupos. Y en grupos no tanto de grupos de ventas, sino por favor afíliense a grupos o únanse a grupos de denuncias, a grupos que tengan más de 20 mil, de 30 mil personas o de 15 mil, pero que sean grupos de denuncias porque son al público objetivo al que le queremos llegar porque son denuncias. Lo que aquí hacemos y en toda Colombia, denuncias Barranquilla, denuncias Cartagena, denuncias Bogotá, denuncias Medellín o lo que pasa en Bucaramanga o cosas así, grupos de noticias, que son muy importantes porque a la gente le quiere ver noticias, no tanto en los grupos de clasificados, sino en los grupos de ventas, sino en los grupos grandes, que son los que nos interesa el público, ¿cómo se llama este público? El público objetivo, que es el que queremos nosotros llegarles con nuestras publicaciones. Entonces vamos de una vez con las personas que nos colaboran, son Carlos Bedoya, que está en el Control Master de Emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, y este servidor, José Velázquez Pereira, en la Dirección General de Impacto. Les decimos buenas noches, bienvenidos a las noticias en titulares. En Medellín, la Policía de Tránsito capturó a alias Antolena, esta es la miliciana del ELN, con una ametralladora mini-usi con silenciador, cuando se transportaba en un vehículo particular. ...a la ciudad, se le preguntó a los ciudadanos cuáles son los tres temas prioritarios sobre los que debería versar esta conversación. En Bucaramanga, Diego Mulano, el asesor presidencial, dirigió las mesas de trabajo, escuchó más de 300 ciudadanos de Bucaramanga, entre jóvenes, líderes comunitarios, maestros, emprendedores, ambientalistas y campesinos, que participaron en la jornada de conversación regional. En Bogotá, estos dos ratas en un atraco se robaron una camioneta de alta cama, pero cuando escapaban y creían que ya lo tenían ganado todos, se comieron un pare y se estrellaron contra una patrulla de la policía, policías que quedaron heridos, pero así heridos y todos se bajaron y capturaron a los ratas. Por la cortesía del periódico El Regional, otra vez volvió a robar celulares un rata que llega a los negocios, a los restaurantes, a los hoteles y que aprovecha que dejan los celulares sobre las mesas, vea, sobre las vitrinas, le pone la cosita encima, la revistica y se roba el celular. Ya ha robado en varias partes en San Gil. En Bungaramanga, otra vez volvieron a capturar a esta rata flaca que junto con otra compinche son las que abren bolsos en la zona céntrica aprovechando la congestión y entre los vendedores ambulantes donde roban billeteras, celulares y todo lo que haya dentro de los bolsos. Pero cuando se roban los papeles, las miserables van y los venden a las pulgas en donde extorsionan pidiendo rescate por los documentos. Por eso es bueno que usted denuncie la pérdida y denuncie el gaula cuando a usted le pidan rescate por cualquier cosa. Bueno, esta es la misma rata, pero aquí vemos otra noticia. ¿Cómo es que en Florida Blanca la gente se pregunta dónde están los agentes de tránsito de Florida? Señor comandante, señor director, porque estos motociclistas y mujeres peligrosamente se le atraviesan a los carros para atravesar el separador por ambos lados y atravesar la autopista, inclusive hasta los peatones. ¿Por qué no hay policías allí para que hagan comparendos y movilicen vehículos? Porque las motos por causar este tipo de, o cometer este tipo de infracciones pueden ser susceptibles a inmovilización de carro. Pero no es una ni dos, en un minuto son como 20 y 30 y así es todos los días y a toda hora. En Cúcuta, 170 kilos de marihuana de la banda criminal Los Rastrojos incautó la policía luego de un trabajo de seguimiento cuando en el barrio ¿Cómo que se llama el barrio? Discúlpeme los televidentes. Bueno, en el barrio Belisario de Cúcuta encontraron esa marihuana que era de Los Rastrojos y que la pretendían enviar a Venezuela para los burros venezolanos y en donde devolvían en vez de plata deberían devolver armas y municiones para la banda criminal de Los Rastrojos. En Palomitas en Florida Blanca este sujeto agredió póngame la foto del rata miserable agredió sexualmente a una niña de 13 años que caminaba solita por el sector de Palomitas y a este miserable depravado la manoseó cuando pasó por el lado de él y fue así como los del carro blanco que se ve a continuación pararon auxiliaron a la niña y de una vez le cayeron al rata que lo capturaron hasta que llegó la policía en San Antonio de Prado departamento de Antioquia estos tres ratas que en dos motos se bajaron atracaron con armas de juego a un minimercado intimidaron también a los trabajadores y hasta a los clientes algunos los encerraron en el baño les robaron hasta los celulares y no solamente contentos con eso también se llevaron licor y cigarrillos disque para celebrar los ratas miserables en Bucaramanga como ven estos ratas que como carroñeros llegan los de las ambulancias porque otra ambulancia le pegó por estar haciendo un cruce prohibido a un transporte escolar que llevaba niños y por poco causa una tragedia o son chulos carroñeros o son asesinos al volante estos miserables a quienes ya le deben poner el tate quieto porque es increíble que sigan haciendo de las suyas y nadie les diga nada ni lo sancione ni siquiera los dueños de las empresas que particularidad tiene esta fase 4 de la operación patriota acá hemos capturado al sicario en Tulga la policía capturó dos terroristas del ELN que en plan pistola participaron en el atentado al policía Jefferson Romana quien mataron cuando le dispararon por la espalda después de que le preguntó una dirección y cuando el policía dio la espalda le pegaron varios tiros hasta que lo mataron también capturaron a lañera estos fueron capturados en Arauca en Bucaramanga como ven dejan abandonadas las motos porque van a ir a almorzar ahí a la casa pero los ratas ya los están pisteando estos se bajaron de una moto y se le rompieron el seguro vea como le rompe con las piernas el seguro hasta que la destraba le logra romper el seguro luego se la lleva empujada y la prende y se la roba la intervención que estamos organizando en el departamento en el municipio de Fundación lanzamos el día desde el día viernes en Fundación Departamento del Magdalena cinco ratas que llevaban armas encadetadas dentro de un vehículo con 37 cartuchos calibre 9, 38 y 40 milímetros de equipos y equipos de comunicación fueron capturados gracias también a la ayuda de los drones que desde el aire orientaban a las patrullas en tierra y así fue como se dieron cuenta que estos malditos lo que hacían era delinquir en Bucaramanga este video corresponde a la avenida Eduardo Santos allá al otro lado se ve como una abuelita tiene un bolso y de pronto va a aparecer una rata en moto que la arrastra y le causa serias lesiones en la avenida Eduardo Santos ayúdenos por favor a individualizar a este tipo a este rata en moto quien es como se llama donde vive la moto en la que va para rotarlo por las redes sociales quemarle la moto a ese miserable y darle una verdadera paliza a ver si aprende a respetar a las abuelitas que esta señora hoy se debate entre la vida y la muerte en Medellín así es como este rata llega con un arma de fuego intimida al empleado que está dentro de un como es que se llama esto un paquete de Bancolombia en Salvador Bahía y si lleva el dinero de las transacciones del día de los clientes en Bucaramanga otro robo porque este tórtolo se puso a chatear al orillo del andén pasaron desde una moto y cuando ve que él estaba como muy descuidado y entretenido chateando van a estar esta moto son los ratas se devuelven y se devuelven y lo que hacen es robar para que aprenda a no dar papaya los huecos serán pintados por los motociclistas quienes aseguran que la capa asfáltica de la ciudad en Bucaramanga según la secretaria de infraestructura del municipio la ingeniera Fanny Arias no van a tapar los huecos en los barrios sino solo se taparán algunos huequitos en el centro debido a que según lo que dice la secretaria de infraestructura no hay plata para tapar huecos a pesar de que nos cobran todos los días cuando tanqueamos la sobretaza la gasolina y uno se pregunta para donde va esa plata quien se la está robando en Bucaramanga Cristian Ricardo Carreño estrelló su carro contra el costado de una tractomula quedó atrapado en el carro pero mire como van a pasar por el lado de la tractomula unos ratas inclusive uno que va de camisa blanca con cortos azul y abren el carro del conductor estrellado que quedó atrapado y que se estaba muriendo y agonizante le robaron el celular le robaron la billetera y algunas cosas que llevaban dentro de los carros porque hay malditos que no llegan sino a robar como esos que pasaron corriendo por allí a mirar eso vea ese que va esos son los ratas pasan es a robar a quien está en una tragedia como los malditos que no son muertos de hambre que se volcó una tractomula hoy bajando la curva de la virgen esta tardecita o noche y lo que hicieron fue robar porque no son muertos de hambre no es que tengan necesidad sino que tienen por costumbre ser ratas en cartagena violenta pelea machete se registró entre dos sujetos en esta ecuación dos hombres se disputan la vida a filo de machete tal y como se puede observar en el video sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico mecánica confiable seguimos con las noticias vamos a ampliar las noticias que les hemos presentado en titulares por eso es importante vuelvo y les repito que por favor las personas que más compartan se hacen acreedor a un casco que por lo menos vale 200 mil pesos sea para dama o para caballero en Santanderiana de cascos y además en el segundo lugar las personas que más compartan se van a ganar un almuerzo para dos personas que cada almuerzo vale 35 mil pesos en el restaurante típico Mi Viejo Sazón en la carrera 22 con 49 frente al parque La Concordia donde la comida típica Santanderiana es la más deliciosa y el tercer puesto se gana un almuerzo para cuatro personas allí en Delipollo en la calle 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campohermoso para que sea con pollo asado o pollo de la brosta lo que usted quiera ganarse bueno entonces ahora sí no se les olvide que por favor no deben compartir tanto en su perfil sino compartir en los grupos y no en cualquier grupo no se afilien tanto a los grupos de clasificados afílese a los grupos de denuncias ciudadanas en Cartagena denuncias en Medellín o denuncias o periodistas soy yo o las noticias de tal los grupos de noticias que es donde nos interesa que usted se afilie porque este es un noticiero y a la gente le gusta ver las noticias si usted lo mete en los grupos de clasificados seguro que no va a ser igual no vamos a tener la misma audiencia y por eso le agradecemos que compartan vamos de una vez con el desarrollo de las noticias ya saben háganme caso en ese sentido y más adelante les voy a decir quiénes fueron los que ganaron esta semana que pasó en Medellín ¿cómo fue que la policía de tránsito capturó a esta rata del terrorista del ELN de las milicias urbanas alias Antonella con una ametralladora mini UCI y además con silenciador escuchemos aquí desde el comienzo con lo que le dice el policía así y ahora fijemos fotográficamente para tirarle el bolso ya verificando podemos observar un arma de fuego clase mini UCI probadores para el mismo probadores para el mismo igualmente un silenciador bueno ya saben ustedes esta guerrillera terrorista de las milicias urbanas es el silenciador de la ametralladora aparentemente era una pobrecita que llevaba disque comida y que llevaba ropita pero no es una maldita terrorista de esos que le hacen daño a la gente de esos que se creen que son aquí todavía no le habían puesto las esposas pero ahí se las pasó el policía para que la aseguraran porque no sabían en qué momento iba a reaccionar o los compinches o ella lo cierto es que la capturaron con esa ametralladora mini UCI que tiene un poder de fuego bastante impresionante debido a que dispara más de 150 balas por minuto según me dicen los expertos yo no soy experto en esa arma soy experto en fusiles y demás pero no en esa arma pero increíble y bueno pues la policía de tránsito y transporte que en Medellín realizó esa captura contra esa rata sin vergüenza que ahora sí merece que la manden ojalá para la cárcel completica porque no merece más además de que ustedes saben que el supuesto ELN está con un paro armado lo mismo que los pelusos no hayan que hacer para demostrar fortaleza ante el gobierno pero ya el general Zapatello recibió la orden del presidente de la república y por esa razón arremetieron duro y ya han capturado varios terroristas de las dos organizaciones subversivas tanto de los pelusos de la banda criminal como del ELN vamos con más noticias noticias que son en Bucaramanga el asesor presidencial para el tema de responsabilidad social el señor Diego Molano estuvo en la ciudad de Bucaramanga nos llamaron habló con nosotros y le preguntamos qué significa que las mesas de trabajo o las cómo es que se llaman las conversación regional que es la estrategia del gobierno del presidente Duque con los diferentes actores de sus territorios o las particularidades para que aporten a la construcción de soluciones que cierren las brechas sociales para disminuir la pobreza es una buena iniciativa esto se dio debido a algunas marchas y protestas y esperando dar respuestas sobre esto ¿cuáles son las personas que compartieron los que usted cree que merecen recibir atención y cuáles fueron los temas que más necesitaron o que más dicen los santandereanos que necesitamos? ...que llega hoy a la ciudad se le preguntó a los ciudadanos cuáles son los tres temas prioritarios sobre los que debería versar esta conversación el 40% de los bumanguenses señalaron sobre ambiente el 23% sobre juventud y el 20% relacionado con empleo y crecimiento son los tres temas esenciales que esperamos esta tarde discutir con jóvenes con estudiantes con microempresarios con madres cabeza de hogar con los profesores con las amas de casa también además con el sector productivo de la ciudad y por supuesto con el alcalde y el gobernador ¿qué tipo de actividades se han realizado para que esos actores que usted menciona puedan hacer esas propuestas y a dónde le hicieron llegar esas propuestas? Hay una página que lanzó el presidente Duque que se llama La Conversación Nacional Digital es una página www.conversacionacional.gov.co en donde hay más de 13 mil participaciones ciudadanas esta semana a través de esa página le preguntamos a los bumangueses y a los santandereanos cuáles deberían ser los tres temas prioritarios y allí ellos contestaron estos tres resultados en materia de ambiente de crecimiento y de juventud ¿qué es? ¿esos temas que se trataron aquí tendrán buena respuesta por parte de la presidencia de la república para ser adoptados dentro de ese plan de desarrollo o dentro de esas ejecuciones que hace la presidencia? Pues lo fundamental es que conversar significa sentarme con el otro para discutir y encontrar una solución y aquí pues lo que salga de propuestas buscará el gobierno del presidente Duque que después del 15 de marzo ayude a mejorar programas a acelerar programas de gobierno a desarrollar nuevas iniciativas legislativas o a presentar proyectos de ley pero también quiere el gobierno que con los resultados de la conversación se incluyan y se van a presentar un documento al alcalde de la ciudad de Bucaramanga y al gobernador de Santander Muy bien doctor Diego Molano asesor presidencial para el tema de la reinserción social y de otros temas importantísimos que necesitamos los colombianos que nos den soluciones y así disminuir esa brecha entre pobres y ricos porque estamos jodidos en este país que los ricos son los que más tienen y nosotros los que trabajamos diariamente nos jodemos más pero somos los que más pagamos impuestos y los que menos tenemos a la hora de la verdad vamos con más noticias en Bucaramanga estos dos ratas no perdón esto es en Bogotá se robaron una camioneta estos dos ratas se estrellaron contra una patrulla de la policía cuando iban a toda velocidad con esa camioneta y cuando se estrellaron contra la patrulla los policiales pareció sospechosos de que estos tipos estaban armados de una vez los encañonaron los detuvieron y cuando recibieron fue el reporte de que se habían robado un vehículo de alta gama pero gracias a Dios los capturaron vamos con noticias ojo con los ratas que venden bolsitas con los que venden crucigramas con los que venden revistas ojo porque aunque no todos son ratas si una gran cantidad de ellos como este que en San Gil entra a los restaurantes deja sobre las mesas donde están los celulares donde está la vitrina vea el de azul que llega atrás vea ve que en ese el señor dejó el celular ahí y le pone una revistica señor cómpreme la revistica señor del otro le dice no pero no se dio cuenta que el tipo lo que llegó fue a robar el celular le puso va recogiendo hábilmente y vea se llevó el celular de ahí póngame ese pedacito otra vez en donde se ve como ahí cuando él llega y hay un celular antecitos antecitos llega un celular hay un celular ahí de él mucho antes bueno ahí vea párela ahí un poquitico atrás y vuelve a la palabra vea ahí se ve no un poquitico atrás y párela eso vea ahí es la mano derecha del señor hay un celular gracias a cortejía de Freddy Gómez del periódico regional y el tipo hábilmente ve y es la estrategia de él no es vender bolsitas yo no entiendo por qué los restaurantes dejan entrar vendedores por favor no dejen entrar vendedores no dejen entrar sujetos no dejen entrar nadie que vaya a cantar ni nada que canten desde afuera que vendan desde afuera si quiere pero es su negocio usted en su negocio puede hacer lo que le da la gana porque es propiedad privada pero estos llegan a supuestamente a robar en otro video que está circulando también este mismo rata es el que roba un celular que una muchacha tiene sobre un escritorio cuando llega a las empresas supuestamente a vender es el mismo rata es un negro mamaburra al que ya le está buscando la caída porque a ese hay que por lo menos plancharle las orejas porque parece un dumbo el hijo de madre le parece que fuera a volar en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores bueno más adelante vamos a mostrar honor de una vez a Andrés Torres que está con impacto y óptica ojos 2020 Andrés saludo motero mi hermano gracias por estar siempre en sintonía y por ir a comprar como doña Marlene a óptica ojos 2020 a los que patrocinan impacto si usted tiene casco va a comprar casco pues compren santandereana de casco si usted necesita lente necesita examen visual pues no vaya a ninguna otra parte primero porque lo tumban segundo porque no tienen los precios que tienen en óptica ojos 2020 como estas personas que son seguidoras de impacto y han ido allí a comprar vamos con noticias noticias que son en Bucaramanga otra vez volvieron a capturar a la rata flaca que junto con otra rata se camufla entre los vendedores ambulantes y se hace por donde hay más congestión de gente para mientras ellas van se hacen las empujadas las empujadas y tenga se roban lo que sea lo que esté dentro de los bolsos aquí la capturaron en la carrera 15 con calle 34 y 35 en el sector de la 15 donde la capturaron a esta rata ahí escuchemos el reporte que hay porque inclusive hay otro video donde la rata dice respéteme ole no puede quiere que le quede no se quede el lenguaje de los ñeros los yingas escuchemos ahí un momentico de ahí para adelante abre bolsos famosísima flaca la abre bolsos es para que la reconozcan a los que no la conocen vieja está robando acá en el centro siempre camella con otra dos o tres ahora van a ver ustedes ahí la policía le hace la requisa y ella no tiene supuestamente nada se mete las cosas entre donde sea pero lo que es cierto es que una es la que roba y se las pasa a la otra para que cuando capturen a la que robó pues no la encuentren nada y no la puedan judicializar esa es la estrategia de los ratas así es como ustedes ven que hasta llevan niños y hasta llevan abuelos que son los que al final se llevan lo que se roban pero esta rata ya como dicen los vigilantes los guardias y las personas que grabaron este video es ya muchos años los que llevan robando en el centro junto con otra rata y aquí en el siguiente video va a decir pero respéteme respéteme que no me grabe la cara que no me tome fotos escuchen el video el siguiente ahí lo que no me gusta sigue repitiendo el video ahí lo que no me gusta es que los policías parece que estuvieran como encompinchados con ella porque cuando el otro está grabando le dice como es protegiendo a la rata no hay que mostrarle y no es ningún delito usted no está interfiriendo nada a un policía de esos que llegue a retirarlo a usted y que no lo deje grabar tiene que llamar a otro policía y está la obligación el otro policía de hacerle el comparendo también por violar el artículo 21 del código nacional de policía de convivencia perdón que ahora se llama así ya no de policía el artículo 21 donde le impide grabar y eso usted no puede dejarse intimidar por los policías los policías tienen que saber tienen que conocer la ley que si le hacen un comparendo el otro compañero está obligado y si usted le dice al policía al otro que le haga un comparendo y no se lo hace a su compañero ese otro policía también le merece una sanción disciplinaria entonces ¿qué pasa? le pueden ir hasta con el último sueldo echados de la policía para que aprendan a respetar a los ciudadanos que las cosas no son como ellos dicen sino como dicen las leyes no a capricho de ellos y que los ratas si los puede grabar usted en la calle y donde sea y ellos no tienen por qué entorpecer esa grabación a no ser que usted se entorpezca y esté diciendo que no la capturen que no se que más que se meta en el procedimiento judicial que también es posible que lo sancionen con el código de policía por impedir el procedimiento policial vamos a saludar a las personas que están compartiendo y le damos las gracias a Dios por esas personas el Pidio Rangel que fue uno de los que más compartió y es la persona que ha compartido en más grupos mire yo quiero que hagan como Don El Pidio cierto Carlos que Don El Pidio compartió no tantísimas veces como los otros que comparten sino que Don El Pidio compartió en más grupos en más grupos no compartió en el perfil sino en más grupos señor no le entiendo ah perdón 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 que aquí me dice me dice perdón que no encontraba Carlos Carlos Bedoya bueno que es la persona que es encargado de hacer este este control no perdón no no disculpe las personas ganadoras de el almuerzo en el restaurante perdón del casco es Trimiño Augusto que es el que más compartió disculpe que no fue el Pidio Rangel y yo a Santiago Carrascal Vera que fueron los que más compartieron impacto en los grupos de Facebook que tuvo más alcance por eso en los grupos de Facebook pero no en cualquier grupo de clasificados sino en los grupos de denuncias en los grupos de noticias que es donde usted puede afiliarse o pedir que lo agreguen y de ahí compartir impacto todas las veces en esos grupos que nos interesa que usted esté entonces Trimiño Augusto se ganó el casco Joan Santiago Carrascal Vera se ganó el almuerzo para dos personas en mi viejo sazón y Julio César Vesga Borges que fue el que más compartió pero Julio César no comparta tanto en su perfil no tantas veces usted comparte mucho sí pero en su perfil muchas veces compártalo en los grupos de Facebook en los grupos de noticias porque si usted comparte mucho en su perfil nos bloquean porque ha sentido porque limita las publicaciones ya que consideran que lo que usted está compartiendo es spam entonces no comparta en los grupos en su perfil comparta más bien en los grupos del Facebook que si es importante que comparten su perfil pero por eso es importante Julio César Berga Borges y Alpidio Rangel que también ha compartido bastante pues le vamos a dar una mención especial vamos con noticias noticias que son en Florida Blanca donde están los agentes de tránsito donde están señor Fernando Jerez sus hombres usted que es el comandante operativo de tránsito señor alcalde usted que fue director de tránsito pare ahí esto como es posible que mire que los carros vienen a velocidad de los que vienen de Firón hacia Florida Blanca por el anillo vial y tienen que parar porque vea mujeres la que está a la derecha y un tipo que está a la izquierda de sus televisores ¿qué hacen? pues se atraviesan el separador esto frente al conjunto residencial Versalles ahí después de la bomba de bueno de la bomba que hay ahí cerca al puente entonces ¿por qué no sancionan? usted llega a tocar un miserable de estos que violan las normas y ellos cogen la moto y se van y tranquilos pero usted sí queda jodido y luego llegan los policías de tránsito y a usted le joden el carro le joden la moto todo por la pereza de no ir al retorno al puente o al retorno más allá de Natura que es donde está el otro retorno porque no hacen la manera correcta las cosas señor alcalde vamos al doctor Miguel Ángel Moreno colóquele una valla alta ahí y si es necesario obligue a la gente a que le usen los puentes peatonales a los peatones porque vea qué peligro y además lo más peligroso son los motociclistas que se atraviesan en ese sector de Florida Blanca por el anillo vial y cerca de la zona refrescante las unidades técnicas del oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en atención a la primera infancia seguridad ocupacional mercadeo y ventas contabilidad y finanzas y como asistente administrativo llámanos al 657 3757 avenida gonzález valencia carrera 27a número 5136 segundo piso ya sabe usted 657 3757 donde queda la corporación educativa unidades técnicas del oriente UTO recuerden ustedes está el cruce de la avenida gonzález valencia con carrera 27 ahí está la vivienda detrás de la vivienda ahí en el segundo piso queda unidades técnicas del oriente para que usted vaya porque es importante que usted aproveche estas promociones que hay que le dan en seis meses usted estudia y si usted no tiene toda la plata para el semestre usted hace el crédito puede ir pagando semanal mensual lo semestral lo que sea pero además tiene el 6 más 6 ¿por qué? porque usted estudia seis meses y a los seis meses tiene un contrato de trabajo de aprendizaje y además se lo pagan entonces es una educación tipo cena para que usted se prepare en todas estas áreas pilas porque ya quedan muy poquitos cupos y ya van a iniciar las clases así es de que usted no diga no es que llevo dos años pasando hojas de vida y nada pero es que usted estudió una vaina donde no se consigue trabajo o usted no ha estudiado nada no se ha preparado pues prepárese en donde más se requiere aquí todas estas carreras que están ofreciendo carreras técnicas que ofrecen unidades técnicas del Oriente Buto es para que usted sepa que son las carreras donde más gente están necesitando donde más empleo hay pero donde muy pocas personas se están preparando vamos con noticias saludos para Karina Quintero que creo que está en España sintonizándonos en este momento saludos para Yair Zavala también para José Ayala de Catrechimbas lo mismo que para el Cabo Wilson de la página del cartel de los carteles y de los grupos de Facebook que también está compartiendo a Eduard Adolfo de lo que pasa en Bucaramanga a Superman Carlos Mejía el taxista también a los de la oficina de prensa el de San que está compartiendo a Leo de lo que pasa en Santander a Noticia La Flaca a La Flaca que está compartiendo a los amigos guardias de los paisas que también comparten gracias lo mismo que a Don Isnardo Guarín el hombre de espuma Santander que está compartiendo muchas gracias a todos los grupos de WhatsApp y de Facebook vamos con más noticias noticias que son en Cúcuta en 170 kilos de marihuana encontró la policía de la banda criminal de los rastrojos que la pretendían enviar a Venezuela para cambiarlas por armas o sea no para que pagaran porque en Venezuela no tienen plata entonces ¿qué hacen? que cojan armas que hay muchos guardias muchos policías mucha gente torcida que le importa cinco robar un arma y no pasa nada la roban y la mandan para Colombia la mandan a las criminales de los rastros porque ellos lo que necesitan es armas para seguir delinquiendo esta marihuana esta marihuana que incautaron venía de Cauca señor coronel José Luis Palomino López como ven esta incautación la policía nacional la policía nacional continúa con las acciones contundentes en contra de los grupos de delincuencia organizada esta actuación nos permite hacer esta mañana un allanamiento donde se encuentra 160 kilos de marihuana tipo creepy esta marihuana tiene un costo bastante alto en el mercado negro y este alijo podría representar algo más de un millón 700 mil dosis esto pues el éxito está en que es una finanza que no llega a grupos de delincuencia esta finanza no va a llegar a grupos que probablemente están como le decía el coronel Palomino no va a llegar a los bandas criminales la plata sino van a llegar son armas que es lo que piden ellos cambiar saludos para los que están compartiendo Albeiro Márquez gracias por estar compartiendo es importante que lo que les dije compartan en los grupos no tanto compartan en su perfil y no tanto en los grupos de compraventa sino compartan afíliese a los grupos de donde tengan noticias donde sean de denuncias que es donde la gente le gusta ver en noticias porque esto no es venta esto es noticia entonces necesitamos que vendan por allí también aunque los que quieran compartir en el grupo de compraventa también pueden hacerlo como Freddy Márquez Amaya desde Ocañal que está compartiendo gracias en el Catatumbo Julio César Vez Gabor Rosa Jaimes está compartiendo también Albeiro Márquez comparte a esta hora también el patrullero de impacto José Parra José Gamboa El Pidio Rangel está compartiendo además del Pidio Rangel la página no a restricciones a las motos el grupo muchas gracias por estar compartiendo también a Carlos Bedoya Benilda Lagos González Bucaramanga Colombia de Cartel News número 2 gracias Cabo por estar compartiendo el cartel Bucaramanga Márquez Amaya Freddy grupos así de denuncias como el cartel como lo que pasa en Bucaramanga pero en otras ciudades afilias es importante que lo hagan también está Julio César Vezga Borges que sigue compartiendo bastante pero no se lo olviden compartan en los grupos no tanto en su perfil porque hay personas que Julio César Vezga me encanta que comparte es cierto pero que comparta más en los no en su perfil sino en los grupos también ah bueno Julio César Vezga que está compartiendo en los grupos sino es otra persona me confundí disculpe también saludos para los que comparten para causar Carzón Almendrales Rosibel Rodríguez Marín gracias que sigue compartiendo Rosibel igualmente sigue compartiendo John Jairo Calaleón bacano ah John Jairo es el que comparte también bastante gracias yo quería que ganara este muchacho porque comparte mucho Carlos Bedoya sigue compartiendo en todos los grupos Elpidio Ranquel Mantilla Noguera Edgar está compartiendo en bastantes grupos lo mismo que está compartiendo uff aquí hay una competencia brava van por el casco de 200 mil esta semana vamos a ver quién es el que se lo va a llevar quién se lo va a ganar Germán Ramírez el hombre del parqueadero muy bien Germán placer saludarlo John Jairo Calaleón Germán Ramírez también está compartiendo quién más bueno son muchas las personas que siguen apoyándonos con este tema de compartir vamos con noticias que son en Palomitas en Florida Blanca si mire mire este video yo quiero si es posible que usted me lo pase en cámara lenta y cuando el degenerado toque a la muchacha y luego cuando para el carro también porque es increíble una niña mire la que va caminando por allí un poquitico antes del video comienza comienza el video miren a la derecha lo que pasa es que está muy mal grabado y gracias a Eduardo lo que pasa en Bucarabanga mire el rata que está llegando allá pare ahí ahí está llegando el señor que se hace al lado del árbol cierto viene caminando él tiene por costumbre hacer eso dice que ya no es la primera vez que hace eso sino la primera vez que queda grabado va una niña aquí a la derecha que se ve como de negro también se va acercando al señor una niña de 13 años mire lo que hace este maldito degenerado despacio por eso cuadro a cuadro si es posible cuando va pasando la niña mire el desgraciado como le manda la mano por delante por la vagina el desgraciado miserable que tal eso mire como le mando la mano entonces la niña que hace la niña se voltea cierto y le hace el reclamo los que iban en ese carro blanco se dieron cuenta y que hicieron que dieron cuenta que el desgraciado le tocó a la parte íntima a la niña pararon pararon pidieron ayuda mire otra vez y capturaron a este miserable quien es el sujeto que hace esas barrabasadas quien es este rata miserable les voy a mostrar la foto es este sujeto que fue capturado por la propia si quiere vaya repitiéndome el video varias veces pero ponga la fotito al lado lo mismo todos los que tengan fotos le agradezco que siempre mire cual trae foto y le pone la fotito al lado si la que lo reduzca pero lo que hace ese tipo es ese mire varias veces repítame ese video póngale luz porque mire el maldito como le agarra la mano por delante yo no sé si fue que le agarró la vagina o los senos a la niña creo que el maldito no si creo que fue los senos que le mandó le agarró este miserable a la niña pero ahí va pasando los del carro blanco y fue cuando los del carro blanco se dieron cuenta y pararon auxiliaron a la niña y capturaron al sujeto bien eso es lo que hay que hacer con todas esas ratas miserables que ustedes lo más triste es que estos ratas tienen hijas tienen sobrinas y no tanto eso a ellos no los parió una perra los parió fue una mujer una mamá una niña o una mujer como esa niña que a la que este miserable le tocó vamos con más noticias noticias que son en San Antonio de Prado departamento de Antioquia miren estos tres ratas que llegan a un subminimercado en San Antonio de Prado que es lo que hacen intimidan a los trabajadores aquí es cuando prácticamente van saliendo a las personas las van arrinconando lo van sacando lo llevan de la mano y lo llevan lo van encerrando mientras tanto el otro rata va robando mercancía va robando cigarrillos y va robando a los clientes que van llegando también vean roban botellas de licor remiserables la echando a Daniel Morral salen roban la plata roban los celulares iban en dos motos pero ya las tienen identificadas y en los próximos días vamos a pasar las imágenes de los capturados de estos ratas sinvergüenzas que fueron capturados por parte de la propia policía y de la comunidad del pueblito este de San Antonio de Prado en el departamento de Antioquia restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos hoy qué delicia de carne oreada muéstrame la carne oreada que me comí en el restaurante mi viejo sazón para que usted la pida también a domicilio 685 1588 mire la carta de almuerzos corrientes y la carta de especiales todos los días hay 16 platos vea esta fue la carne oreada que me comí hoy me encanta porque yo he pedido carne oreada en otros restaurantes y la carne oreada que le dan a uno es una carne seca que no tiene sabor yo la pido así que quédese mi oreada y me encanta cuando pido la picada las 6 carnes que aquí llevan carne oreada carne asada sobre barriga chorizo pechuga bueno lleva de muchas modalidades es una picada que usted la puede pedir también si va de parte de José Velázquez es una picada para 3 personas dice que para 2 personas para 3 personas porque es muy grande entonces ya saben ustedes que aproveche todo esto que José Velázquez le da a los que más comparten por intermedio el restaurante mi viejo sazón de Santanderiana de Cascos y también de Delipollo vamos con noticias noticias que son en Tunja la policía capturó a los terroristas recuerdan ustedes que el año pasado yo les mostré la noticia de cómo llegaron unos sujetos a un parqueadero en el parqueadero le preguntaron algo al policía que estaba de guardia en ese parqueadero que es como un potrero como un lote detrás de comando de policía Tunja y en ese momento una mujer que era la que manejaba la moto experta en moto se bajó el tipo dice que a preguntarle al policía una dirección cuando el policía da la vuelta el tipo le disparó como 10 veces por la espalda y lo mató enseguida instalaron una bomba que estalló sobre varios vehículos y destruyó varios carros de la policía y de algunos carros particulares también de los policías que se encontraban de turno a esa hora señora coronel María Ema Robles cómo fue la captura de estos delincuentes incluyendo la de la vieja y dónde los capturaron porque me habían dicho que al rata lo capturaron allá en Saravena Arauca alias Cachama y a la terrorista que conducía la moto también la capturaron dónde señora coronel qué particularidad tiene esta fase 4 de la operación patriota acá hemos capturado al sicario al que le disparó en la humanidad del patrullero Jefferson Román Bolívar que mediante engaño lo llama para pedirle información y luego cuando él da la vuelta le dispara por la espalda vilmente también está la mujer que en varias oportunidades vino a hacer inteligencia en motocicleta porque ella es una experta en manejar motos y esa noche estaba con el sicario era la persona que conducía la moto y en ese momento pues emprenden la huida luego de dispararla contra la humanidad del patrullero este procedimiento se lleva a cabo durante el fin de semana el sujeto alias Cachama Jaime Alexander Cuadros Amado es capturado en Saravena Arauca muy bien señora comandante de la policía metropolitana de Turna María Emma Carlos Robles Gloria Rodón Silva está en sintonía Pablo Coronel y José Luis Aconcha también nos está viendo Miguel Orlando Niño y Oscar Sandoval el también que le dice que es excelente programa pero por favor mire yo voy a saludar solo a los que comparten nada más le agradezco mucho que tengamos sobre ese tema vamos con más noticias noticias que son en Bucaramanga como carroñeros todos los días por qué tenemos que pasar noticias de ambulancias y por qué las de la ambulancia me llevan la mala a mí me importa cinco que me la lleven porque para eso es porque yo les pongo les digo la verdad en la cara y sin miedo y que me sacan machete como hacen pues yo también tengo mi cosita para defenderme y estoy preparado pero ellos no tienen por qué ser criminales al volante que son estos malditos no todos porque algunos de los que conducen ambulancias y de los paramédicos son gente honesta trabajadora que sabe que si se portan bien y hacen las cosas de manera correcta van a tener trabajo por mucho tiempo y Dios los va a bendecir no van a provocar accidentes ni van a hacer daño a nadie pero hay otros malditos que piensan es como con el trasero poposeado ¿por qué? porque no usan la materia gris no tienen materia gris tienen materia amarilla en la cabeza y materia amarilla ¿qué es? eso no piensan se joden en el que sea cortar de comer o de que les den cuarenta o sesenta mil pesos de comisión a la clínica por llevar un herido y a la ambulancia aparte de lo que le pague el SOAD que le paguen otros trescientos mil que chanchullos que negocio pero mire aquí malditos estos por poco hay causa en una tragedia porque por hacer un giro prohibido una ambulancia le pegó a un carro a un transporte escolar donde llevaban niños por Dios escuchemos desde ahí el video que fue lo que pasó porque esto ocurrió en la avenida González Valencia con calle 45 del cruce peligroso por lo que ya y en la avenida Música Eso fue lo que ocurrió, esos malditos siguen haciendo de la suya y hacen lo que les da la gana Si o no, don Indriñecido Ortiz Rodríguez De Encolví, a todos mis amigos, a don Carlos Andrés y a todos los muchachos A Oscar Carreño, que Dios quiera que su esposita El Dios Todopoderoso le dé sabiduría a los médicos Para que le hagan el diagnóstico correcto Y sepan que es lo que tiene También saludo para Triviño Augusto que dice José, mi propuesta del Congreso es que se debe dar cadena perpetua A los violadores, homicidas y corruptos Yo estoy de acuerdo con usted Pero si yo fuera presidente de la República Primero tendría que ser alcalde de Bucaramanga Y ganar bastante con muy buena votación Para que si yo fuera presidente de la República Yo cerraba el Congreso Yo le daba el poder a los militares Y así es como el presidente de Filipinas Porque yo no quiero tener presos en las cárceles Que hagan estorbo Sino que o trabajan Pero no se le van a alimentar a los sangros Son los que deben construir carreteras, caminos Se deben resocializar Y a que no se resocialice Y corrupto, policía, político, violador Y que sea es cadena de una vez Para el patíbulo Hay que bajarlos Hay que darles del papayo Porque lo que no sirve Que no estorba ¿Sí o no? Así es que debe ser Y por eso yo creo que mucha gente Está de acuerdo conmigo Sobre este tema Vamos con más noticias Noticias que son En Bucaramanga Otra moto abandonada En la vía pública Es el pan predilento para los ladrones Vean los otros ratas Que vienen en esta moto aquí Están enfrente de la casa Vean Del tipo que se bajó A supuestamente Y es que aquí no se demoraba Pero vean Los ratas tampoco se demoran En ubicarlo Porque ya le saben Los movimientos que usted tiene Y ya saben cua moto es Mire como le intenta romper El seguro a la moto Vean como le intenta romper Vean Tenga, tenga, tenga Hasta que la rompió Nada, no le arrancó A romper el seguro Listo, ahí ya le liberó El seguro Le rompió el seguro a la moto Que eso no es seguro Hay que comprar cual candado Para que siempre que Una de moto Por favor Colóquenle la imagen Al ladito del candado De Santanderiana de cascos Pero vean Aquí el tipo Intenta unirle los cables Porque son expertos La mayoría son temas mecánicos Los preparan los mecánicos Para robarse las motos Les unen los cables Ya tiene todo el tiempo del mundo ¿Para qué? Para unirle los cables Por eso mire Hay que comprar esa alarma Sonora Por favor Cómpre Hay otras que no son sonoras Pero se le ponen Al disco de atrás Y al disco de adelante La moto Para que no le puedan robar ninguno Y así vean Estos ratas Inclusive Este tiene el descaro De hasta de prender la moto Tienen todo el tiempo Vean Prendió la moto Se la robó Y se fue Y el otro que creía Que tenía la moto segura Frente a la casa Por ser chichipatoso Y no guardarla O por no comprar un candado Como los que venden En Santanderiana de cascos Para evitar que le roben la moto En la óptica ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Dos al pecho y uno arriba Saludo motero Para más televidentes Que están con nosotros En la sintonía Muchas gracias A todas aquellas personas Que sobre todo Los que nos comparten Voy a saludar Si es muy juiciosito Con eso Porque mal haría yo En seguir saludando A otras personas Que escriben Si escriben bacano Y saludan muy bacano Muchas gracias Pero lo más importante Lo que me interesa A mí es que compartan Pero no compartan Tanto en el perfil suyo O sea no compartan Su perfil Sino Clic Compartir en grupos Y usted comparte En todos los grupos De a uno Con el celular es lo mejor Pero ahí queda 5 segundos Para que no lo bloqueen Y de esa manera Usted comparte Pero mejor afílense A los grupos de noticias A los grupos de denuncias Que hay noticias Y grupos de denuncias Muchísimas En cada ciudad En los pueblos En San Alberto En Aguachica En Río Negro El Playón En Málaga En San Jera Hay muchos grupos Usted comparte Y entre más veces Comparta Porque lógicamente Usted puede ser el ganador De un casco ¿En dónde? En Santanderiana De cascos De un Delicioso almuerzo Para dos personas O una picada Para dos personas Que cada uno Vale 35 mil En el restaurante En el restaurante En mi viejo Sazón La intervención La intervención Organizado por parte En el restaurante En el restaurante Procedimos Procedimos a realizar Doña Cecilia En la ciudad En la ciudad de Medellín Quedó la carita Quítale el zoom Para ver si En la cara En el restaurante Porque arrancó Bajando papaya Ve este rata Está bueno Devolvámonos Listo Yo me voy a pasar rapidito Rata se devuelve Con la moto Porque esa calle Es bajando Y me meten Contravía Por la 22 Y ahí En el paradero Del bus Mire lo que va a hacer Cuando el otro Da papaya Pasa despacio Despacio Tenga Le robó el celular Lo jaló Y se lo llevó Maestro Con una precisión Y el otro Se paró Pero ya Que podía hacer El gordito Así Con ese físico Tan arrecho No puede ni correr Media cuadra Porque ya está mamado Ya no da Se puede hasta morir De un infarto Pero también Es que dan mucha papaya La gente Hay niñas Que se ponen A chatear En la calle Por Dios Y en una zona Donde uno dice Ay Dios mío Esta si le gusta Buscarle cuatro patas Al gato Vamos con noticias Noticias que son ahora En Bucaramanga Señora Secretaria De Infraestructura Como así Nosotros pagamos Los motociclistas Somos 485 mil motos Y somos 380 mil carros Estamos pagando Sobre tasa La gasolina Cada vez que vamos A banquear El galón de gasolina En unas partes Vale 9 mil En otras vale 9 mil 100 Depende Si tanqueamos Solo con corriente De esos 9 mil 7 mil es el costo Real de la gasolina 1 mil 800 pesos Es el costo De los sobretasas O sea del impuesto Por adelantado Que nos descuentan Pagando De la sobretasa A la gasolina Esa plata luego Se la recaudan Y se la envían A la Secretaría De hacienda De cada municipio Aquí la sobretasa Aquí la sobretasa En todo Hay calles Hay calles La carrera 23 Entre calles 48 Y la 47 O la avenida La Rosita Que son un desastre Hay otras calles Terribles Y en los barrios Ni se diga Le pregunté ¿Cuándo van a repartear? Y mire lo que me respondió La señora Secretaria De infraestructura De Bucaramanga Bueno Como es sabido Por toda la comunidad La administración Viene adelantando La ejecución Del año pasado De tres contratos De reparcheo En diferentes Zonas del municipio Estamos adelantando Las gestiones Para hacer Adicionar unos recursos Para continuar Con estas necesidades Que todos sabemos De la malla vial Que se encuentra En alto deterioro Entonces por eso Hemos decidido Adicionar unos recursos Para continuar Con la actividad De reparcheo Y la idea Es que Nos vamos a Focalizar En la zona céntrica Igual también En los huecos Que puedan causar Algún tipo de accidente Estas actividades Las retomamos A partir del próximo Lo cierto es que no hay plata Y que no van a repartear Sino el centro Tal y como lo dijo La Secretaria De infraestructura Ahora mire Hoy ocurrió Un accidente Bajando Por la Virgen Se estrelló Un carro de Bavaria O se volcó Un carro de Bavaria Que llevaba por Imalta ¿Qué pasó? Pues como chulo Le cayeron la gente Y le robaron La carga O sea ¿Son muertos de hambre? No, no son muertos de hambre Porque son personas Que no necesitan Son ratas Sí Porque lo que saben Es robar Y esa carga ¿Por qué se la tienen que robar? Y aquí mire Esta tractomula Sufrió el golpe Que le pegó Un conductor De un carro Que se llama Cristian Ricardo Carreño Le pegó Entre la llanta Y el tanque De la gasolina Pero mire Lo que va a ver Cómo pasan corriendo No, no le pongas Unos ratas Que en vez de ir a auxiliar Yo quiero que Carlos pare Cuando se vea Que los ratas Esos le están esculcando Al conductor Le abren las puertas Del carro Esos son los ratas Esos son los ratas Que van corriendo allí Esos ratas Que van corriendo La tractomula No van a auxiliar El conductor del carro Ojo Van a saber Que se roban Y casi toda la gente Del norte hace eso No todos Pero yo digo Más de la mitad De la gente del norte Son ladrones Están haciendo eso Y si usted no es rata No se preocupe No tenga que decir nada Pero la mayoría Hacen eso ¿Por qué tienen que Meterse a robar? Aquí el conductor Escuchen lo que le dicen Al conductor De la tractomula Y van a ver ustedes Luego a la derecha Cómo roban Al conductor del carro Que está aprisionado Entre las latas Y está agonizando Está muriendo Le desculcaron los bolsillos Le robaron todo A el señor Cristian Ricardo Carreño Que subió su carro Contra el costado De esa tractomula Ahora van a ver ustedes Cómo el de camisa blanca Con cortos De color azul Camisa blanca Con cortos azules Roba hasta los bolsillos Es el uno que pasa Por el lado de la tractomula Escuchemos el video Del comienzo ¡Gracias! Asegure todo porque ahí están las raticas Y lo roban El de la tractomula segura La carga listo Y está asegurando Todas las puertas De la tractomula Para que no le hubiera nada Porque los ratas Llegan ahí Aprovechan es a robar Ahora a ver si ustedes Cuenta cuando enfocan El carro Y el señor Que está aprisionado En las latas Como los mismos ratas Que pasaron Miren lo que están haciendo Ve ahí Vale, pare ahí Un poquitico más atrás Un poquitico más atrás Uy no Mucho, mucho, mucho Deje la rodar Adelante, adelante, adelante Ahí Ahí van a ver ustedes Si se pudiera en cámara lenta Hombre Tenemos que buscar esa función Bueno, usted Carlitos Hace el duro ahí Pero mire lo que hace ahí El de azul, mire Y el otro que mete Con cortos de camisa blanca Y cortos azules Se mete a esculcarle Los bolsillos al conductor Que está atrapado Que se está muriendo Porque le pegó duro A la tractomula Y el señor siempre se murió Hoy en la clínica Después de que lo trasladaron de allí Mire como el de camisa blanca Y azul Y el otro que está de camisa azul También roban al conductor Y ahora miren La ratica esta Que está aquí atrás De camisa de rayas Como se mete en la parte de atrás Y también roba cosas Y se las mete al bolsillo Vea Miren los de por allá Miren la otra banda Allá como le abren Las cuatro puertas al conductor Y le robaron todas las cosas Vea Y el policía Llegó en la patrulla ahí Y le tocó parar Pero vea No cogió a los ratas Vea Y se dieron cuenta Cómo robaron eso Miserable Vea Robaron tranquilamente Al conductor Del carro Que al fin se murió A don Cristian Ricardo Carreño Que se destruyó No se sabe Inexplicablemente Se fue contra el costado izquierdo Por el costado izquierdo Y le pegó a la tractomula Entre el tanque Y la llanta a derecha O por la puerta del conductor Ahí se estrelló Y se murió Noticia en Cartagena Esta noticia es una Tremendo Yo quiero que retiren A los niños del televisor O si no apaguen Esto es una violenta pelea Que se registró a machete Entre estos dos sujetos Que se disputan Que se disputan la vida Como si no valiera nada Entre este negro Y el otro sujeto Era que querían darse Porque se daban Este le pega Varios machetazos Vea Este en el brazo En el hombro Y el otro También le pega Varios machetazos Al otro Al negrito Le pegó otro machetazo También Y vea Le pone el brazo Y tenga Le pegó también Y se trenzó Y el muchacho flaco Quiso tenerlo ahí Pero el negro Como que era más pesado Más gordo Lo agarró Y muchas personas Intentaban evitar Que se hicieran más daño Pero ahí no pasó nada Porque en medio de gritos Y llantos Déjenlo de ahí Si quieren de ahí en adelante Escuchen el audio Como los gritos de familiares Logran Intentan a Piden que lo liberen Escuchen que lo suelten Y que se acabe la pelea Escuchemos Y que se cae Y todavía Así muerto Y casi Se va a seguirle buscando Pelea al otro Y el otro ya Como que no se quería ir Bueno voy a saludar rápidamente A los televidentes Que se han compartido Pero también a los que Algunos que nos han saludado Por eso dije Si me queda al final Tiempo al final Saludo a los que comentan Que también es importante Los comentarios Muchas gracias A todas esas personas A los que están compartiendo Y están comentando Quienes son Carajo Aquí la pelea Es impresionante Mientras ustedes ven Las noticias que hemos pasado A lo largo del noticiero Voy a saludar A Carlos Fabián Díaz Excelente noticiero José Dios lo bendiga Voy a saludar también A otras personas Que están aquí El Pibio Rangel Que está compartiendo Gracias A Wilmar González Vanegas Los saludos De guardia de Fenalco Santander Bacano El Pibio Rangel José Tocáles Que no vuelvan a levantar Y perderse Unos partes Y no vea Es cierto Así es Dixon Jesús Montaño Que caga con el gordito Dice El Pibio Rangel José Por eso nos toca Formarnos y darles Sin asco A esas ratas inmundas Es cierto Socorro Prada Ya no respetan A las personas mayores Juan Carlos Camacho José Escaleras en la Concordia Hola Juan Carlos Camachitos Concordia Escalera Bien el hombre de la salsa Una persona que aprecio mucho A Wilmar Que también está en la sintonía ¿Quién más está aquí? Por aquí en sintonía Pedro Barrera Está en sintonía También Edwin Yesir Rodríguez Está también Trimiño Augusto Que sigue compartiendo Gracias José Y bueno Todos los comentarios Que hace Trimiño Augusto Lo que hace Gloria Roloni Edwin Yesir Rodríguez Rodrigo Ardila Doña Socorro Prada Pablo Coronel Oscar Sandoval Bueno Todas las personas Rubi Rivero Doña Señora Bonita Que sigue compartiendo Muchas gracias María Eugenia Rodríguez En la Trinidad Que está en la sintonía Marcos Ortiz Que hace ocho oraciones Aimi Yihad Ramírez Alfonso Que está en la sintonía No sé Trimiño Augusto Sandra Arias Yolanda Herrera Salmiento Hola Yolanda Saludos a su bebecito Joan Santiago Carrascal Vera Bien John Joan digo José Gamboa Aimer Ramírez Alfonso Que sigue compartiendo Gracias Marcos Ortiz Ruth Gutiérrez Trimiño Augusto Fernanda Flores Celino Paráñez Rubi Rivero Germán Ramírez Del hombre del parqueadero Doña Socorro Tolosa Paola Landazabal Yair Silvani Santiago Bien Que está en la sintonía Yair Silvani Santiago Silvanita Un abracito Niña linda Rosibel Rodríguez Marín Que está también en la sintonía Y que me bendice Muchas gracias A todos los televidentes Carlos Bedoya Estuvo en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales Y este servidor José Velásquez Pereira Les deseamos Que tengan una feliz Y bendecida noche En el nombre del Señor El Señor Jesucristo Dos al pecho y uno arriba Saludos Botero Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira